Viva de Viracobre, viviera de este lugar, que sabe, que sabe que yo, que no le puede encantar. Y hay algo que sigue vivo, que vuelva la ilusión, y el último suspiro, ahí seré este rey a la vez un sol. ¡Ay, celeste, rey a la vez un sol! ¡Ay, celeste, rey a la vez un sol! ¡Ay, celeste, rey a la vez un sol! ¡Ay, celeste!